Es amor él no, no, no me va dejando Yo creo que yo lo he desgajado, yo... Yo no sé, yo lo he dejado Yo creo que a mi gente le va a hacer bien caro A mi se va a ver los lindos, los campos de gente Y porque él sabía nomás las colchones y me llamaba a la descripción Porque ahorita eres cántima de machueta Dios le va a matar la conformidad Yo sé que... A la camita Y se va de cariño a ti cuenta Y la concha su abicita de la segunda vez a la primavera, porque con Jamie le das el fresco aroma que acompaña al mundo de los sueños. Jamie procura primavera, porque sabes que la hora de abrazar a sus cachitos es la hora de disfrutar. ¡Viva! 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 Gracias. 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 , . . Where are you going? . . . . I'm going to miss Jacqueline, me too, y voy a miss Yubi, Jenny, Eddie y todos mis hijos.